Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal. Estamos a punto de llegar a 10,000 suscriptores, así que comparte y suscríbete. Deban y Escobar, ¿cómo la encontraron? ¿Quién es? ¿Y qué pasó? Deban y Susana Escobar fue reportada como desaparecida el pasado 8 de abril y durante la noche del jueves fue hallado un cuerpo en una cisterna ubicada cerca del motel Nuevo Castilla, el cual según su padre corresponde al de la joven. A continuación te presentamos la historia de una mujer de 18 años que fue encontrada aparentemente este viernes 22 de abril. Deban y Escobar fue una joven de 18 años que desapareció en la noche del viernes 8 madrugada del sábado 9 de abril en el municipio general Escobar, Nuevo León, tras ir a una fiesta. A través de una cuenta de Instagram se informó que Deban y acudió a una quinta es como un tipo de rancho cerca de la PGR en Escobar, en compañía de dos amigas quienes regresaron a su casa respectivamente sin llevársela. Pero ¿cómo desapareció Deban y? Al parecer la joven se quedó sola en el lugar, aunque sus amigas dijeron que llamaron a un contacto de confianza para que la recogiera y la llevara hasta su hogar. El supuesto contacto sería un trabajador de las plataformas Didi y Uber, aunque realizó el viaje fuera de estas plataformas, vaya, de forma privada. Sin embargo, una foto de Deban y con una falda, pantalón oscura, una blusa blanca tipo top de tirantes y unos tenis tipo Converse en color azul de botín fue lo último que se supo de esta joven de Deban y en ese entonces. Autoridades ofrecían incluso 100 mil pesos por información que ayudara a su localización. ¿Qué fue lo que dijo su padre? Mario Escobar, padre de la joven, confirmó ante los medios de comunicación, que reconoció la vestimenta de su hija Deban y Susana Escobar. No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío querían, exigían, y mi hija está muerta y no sé qué hacer. Palabras, palabras textuales del papá de Deban y. El papá de la joven señaló que hay de 10 a 12 minutos de imágenes del video donde no aparece su hija, por lo que hace sospechar de alguna que otra irregularidad. Pues es obvio, ¿verdad? En la empresa Alcosa nos encontramos con que efectivamente en uno de los videos de afuera, se ve que pasa Deban y luego se pierde su imagen. Cuando me meto a la segunda y tercera cámara, hay un brinco de 10 a 12 minutos en dos cámaras. ¿Dónde salen dos trailers? Dos trailers que son los que se están investigando o se investigaron que son, bueno, no tenía nada la fiscalía, por eso les digo que yo no me equivoqué porque les creí. Mario Escobar, papá de Deban y también señaló que tiene pruebas de que su hija habría bajado el taxi porque el conductor quiso acosarla. La verdad es que esto es una vergüenza, es algo terrible que ves a una joven necesitando ayuda y lo primero que piensas es en eso, ¿verdad? Yo supongo que mi hija no aguantó, el taxista Juan la acosó y ella se tuvo que bajar. Deban y fue una mujer de Nuevo León que tenía un cabello castaño, lacio, largo, tel blanca, ojos claros, nariz y boca mediana, medía un metro sesenta y siete, complexión delgada, bastante atractiva, tenía cicatrices en la barbilla, en la mano derecha usaba brackets. Las últimas noticias que se tenían de Deban y durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el cuerpo hallado en la tarde en la cisterna ubicada cerca del motel corresponde al de Deban y. De acuerdo con el funcionario, el cuerpo tenía el crucifico, la ropa que bastía Deban y sin embargo se realizará necropsia, prueba de ADN, esto solamente es para confirmar. Mostraron una serie de imágenes satelitales que muestran el lugar donde fue hallado el cuerpo, así como el motel Nuevo Castilla, la carretera de Monterrey, Nuevo Laredo y de la empresa donde la joven acudió presuntamente a pedir ayuda. El día de ayer se localizó un cuerpo de una fémina sin vida dentro de las instalaciones del motel en Nuevo Escobedo, Nuevo León, a escasa distancia donde fue ubicada la última ocasión, la joven Deban y. Dentro de esta cisterna, a una profundidad de unos 4 metros, fue localizado el cuerpo de una mujer. Aquí se aprecia en la siguiente lámina la vista trasera e imágenes satelitales, la verdad es que ya estas imágenes le han dado la vuelta al internet y absolutamente casi toda la gente las ha visto. Y de acuerdo con el funcionario, quienes dieron aviso del hallazgo fueron empleados del motel, ya que se percibían olores fétidos en el lugar y ahora se realizará la necropsia de ley. Para constatar esto, como les dije ayer en la noche, es un simple trámite. Amigos, esta es una historia terriblemente lamentable, historia de malos entendidos, historia de lo que pasan muchas mujeres día con día. Yo sé que hay muchas personas que llaman de exageración la lucha de las personas feministas. Sin embargo, ser mujer en estas circunstancias es triste. Un hombre, si tú te subes a un taxi, a un Uber, a un Didi en la noche, no tienes que preocuparte casi por nada, excepto que te asalten o algo por el estilo. Pero una mujer es casi seguro que reciba malas palabras, que reciba algún tipo de insinuaciones. La verdad es que es lamentable. Amigos, estamos a punto de llegar a 10.000 suscriptores. Suscríbete. Aquí damos las noticias veraces y oportunas. Nos vemos.